Hola, aquí Fernando Raúl. Este es nuestro segundo video de los planetas y lagunas. Por favor, los exhorto a que vean la primera parte de este video para que estén al tanto de dónde estamos. Continuamos. Ya sabemos qué son lagunas, ya sabemos qué planeta representa cierta laguna, pero hay que tener en mente que lagunas de los planetas también crean preponderancias para gestar cierto tipo de persona. Es decir, según laguna que más predomina en una carta, este resultado producirá cierto tipo de persona. Es la idea de que laguna que más se exprese en una carta va a producir en esa persona esa energía, esa cualidad primaria. Para esto, veamos qué tienen que decir Rihal Parashara Horashastra en la Biblia de la Astrología de la India. Efectos de Sattva Guna, etc. El gran Parashara dijo, oh Brahman, cuando los planetas sattvicos, el Sol, la Luna, Júpiter, son predominantes, la persona nace con una predisposición sattvica y tiene buen carácter. Cuando los planetas rayácicos, Mercurio y Venus, son predominantes, la persona es de predisposición rayácica y es inteligente. Cuando los planetas tamásicos, Marte y Saturno, son predominantes, la persona que nace es estúpida y de predisposición tamásica. Cuando el nacimiento de la persona contiene planetas con predisposiciones sattvicas, rayácicas y tamásicas mixtas, estos atributos se darán de manera mixta. Es decir, cuando todas las lunas están mezcladas, los resultados serán mixtos. Es así como estas personas se clasifican en los siguientes grupos. El grupo Utama o Sattvico, los más excelentes. El grupo Madhyama o Rayácico, los intermedios. El grupo Adama o Tamásico, los despreciables. Y el grupo Udacena o mixto o indiferente o neutral, en ese orden respectivamente. De esta manera, hay cuatro tipos de personas encarnadas. Ahora enumeraré los atributos de cada uno de estos grupos. Según la laguna que predomine, esa persona va a pertenecer a uno de los cuatro siguientes grupos. Tenemos el grupo Utama, el grupo Sattvico, que son los más excelentes que van a ser las personas cuya carta predomine mayormente Júpiter, la Luna y el Sol, los planetas sattvicos. Tenemos el segundo grupo que es el grupo Madhyama, el grupo Rayácico, los intermedios. Estas van a ser las personas en cuya carta predomine más Venus y Mercurio, los planetas rayácicos. Tenemos el grupo Adama, el grupo Tamásico, los despreciables. Estas van a ser las personas en cuya carta predominen los planetas Tamásicos, Saturno y Marte. Y finalmente tenemos el grupo Udacena, que es el grupo mixto, es el grupo neutral o indiferente. Es la carta donde van a predominar diferentes gunas de diferentes planetas a la misma vez. Y como podemos ver, hay cuatro grupos. ¿Y a qué nos recuerdan estos cuatro grupos? Nos recuerdan a las cuatro castas de la tradición védica. Y en esencia, estos cuatro grupos analógicamente son las cuatro castas. Ahora bien, ¿qué grupo es qué casta? Para esto continuemos leyendo Brihad Parashara Hoa Shastra. Los atributos naturales de la persona nacida y perteneciente al grupo Utama o los más excelentes poseen un control sobre sus órganos de percepción, control sobre su mente, simplicidad, son honestos, son pacientes y viven en satisfacción plena. Valor, el esplendor, paciencia, inteligencia y la valentía para no retroceder en la guerra y proteger a los hombres sabios o a los gurús o a los maestros, son los atributos naturales de las personas rayásicas o pertenecientes al grupo Magyama, es decir, el grupo intermedio. La avaricia, la falsedad, la idiotez, la vagancia y el hacer el servicio son a otras personas, son los atributos naturales de las personas pertenecientes al grupo Adama o al grupo Tamásico, es decir, a la clase despreciable. La agricultura y el negocio y la protección del ganado y el hablar tanto la verdad como la mentira son los atributos naturales de las personas que pertenecen al grupo Uda Sena o el grupo indiferente o neutral. Aquí podemos ver cómo el maestro Parashara atribuye las cuatro castas a estos cuatro grupos de Gunas. Primero tenemos la clase más alta, que son los brahmanes, que es la clase sátvika, que es el grupo Utama, que son los más excelentes. En segundo lugar tenemos a la segunda casta, que es la casta de los chatrías, los guerreros, los políticos, los administradores, que es la clase rayásica, es el grupo Magyama, es decir, el grupo intermedio. Tenemos la tercera casta, que son los Baixas, la clase de comerciantes, de artesanos, que son el grupo mixto, es decir, el grupo Uda Sena, es el grupo donde todos los planetas están actuando de una manera más o menos igual en términos de Gunas. Y finalmente tenemos a la clase más baja, que son los Shudras, los esclavos. Esta es la clase tamásica, es el grupo Adama, es el grupo de los desprezables. Es decir, las personas que tengan atributos sáticos que se expresen muy bien en su carta van a tener atributos bramánicos. Los que tengan las expresiones rayásicas van a tener atributos de Shatrías. Los que tengan los atributos tamásicos expresados en la carta van a tener atributos de Shudra. Y los que tengan todos mezclados van a tener atributos de Vaishyas. Y esto se pone mejor. En adelante, Vrijat Parashara Horashastra nos expone cómo va a ser la dinámica entre personas de diferentes grupos, tanto en el contexto profesional, que es el contexto de patrono y empleado, y en el contexto romántico de pareja, entre esposo y esposa. O Maitreya, luego de observar los atributos descritos anteriormente, clasifica a las personas en grupo Utama, en grupo Matyama, en grupo Adama o en grupo Uda Sena. Una persona debe ser considerada apropiada o no apropiada después de verificar estos atributos. Entre Sattva, Rayas o Tamas, el atributo más dominante será considerado el más predominante. De otra manera, se dará en resultados mixtos. La relación entre jefe y empleado o hombre o mujer será invariablemente estable si poseen los mismos atributos. O Maitreya. Entre las cuatro clases anteriormente mencionadas de persona, si hay algún tipo de relación entre Adama con Uda Sena, Uda Sena con Matyama o Matyama con Utama, va a haber afecto y felicidad mutua. Si el esposo tiene mejores atributos que la esposa y si el maestro tiene mejores atributos que su sirviente, habrá un afecto mutuo. Si la novia tiene mejores atributos que el novio o el sirviente, mejores atributos que el jefe o el maestro, la relación tendrá dificultad. Aquí lo podemos ver. Sencillo. En una relación tanto profesional o romántica, si las dos personas pertenecen al mismo grupo mencionado, habrá armonía. En una relación profesional o romántica, si la persona en una posición superior, es decir, el jefe en una situación profesional o el esposo en una situación romántica o la esposa también. Hoy en día hay que recordar que Brihad Parashara Holashaster se escribió hace miles de años donde el hombre era una sociedad patriarcal y el hombre siempre mandaba, pero hoy en día la mujer puede mandar. Es decir, tanto en un contexto profesional como en un contexto romántico, la persona que está en un plano superior, ya sea el jefe o sea el cónyuge que provee, que es dueño de la casa, que trabaja más. Si esa persona pertenece a un grupo más alto que la persona inferior, habrá armonía en la relación. No obstante, si eso cambia, si la persona de poder, es decir, el jefe o el esposo o la esposa que provee, que es la parte más importante en una relación romántica, pertenece a un grupo inferior que su subalterno habrá problemas. Es como si un santo trabajara para un esclavo, va a haber problema, pero si el esclavo trabaja para un santo, no habrá problema. Es decir, yo me caso con una esclava, no habrá problema si yo soy el dominante en la relación, ¿verdad? Pero si yo soy un esclavo y me caso con una mujer bellísima, santa de una familia abramánica, entonces probablemente habrá problema. Es por tal razón que en la tradición védica el hombre de clase alta podía casarse con cualquier mujer de cualquier clase, pero la mujer de clase alta nada más se podía casar con el hombre de clase, de su misma clase, clase alta. Un hombre de clase shudra nada más se podía casar con shudra. Uno de vaishyas nada más con vaishyas y con shudras. Uno shatria con shatria con mujeres vaishyas o mujeres shudras. Y obviamente un brahman podía escoger cualquier mujer de cualquier clase. Y aquí podemos ver cómo las gunas se expresan tanto en la persona, tanto en la sociedad, como en las relaciones interpersonales, tanto profesionales como personales. Y repasemos brevemente. Las cualidades sátvicas crean el grupo uttama, que son los más excelentes, que son los brahmanes. Las cualidades rayásicas crean el grupo matyama, que es la clase e-shatria, que son los intermedios. Las cualidades mixtas de gunas crean el grupo udacena, que son la clase vaishya, que son el grupo neutral o indiferente. Y finalmente, las cualidades tamásicas crean a los shudras, la clase más baja, el grupo adama, que son el grupo despreciable. Espero que les haya gustado este video. Denle like. Si no se han suscrito a mi canal, háganlo ahora. Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología en español en YouTube. Y si les interesa bajar su reporte astrológico personalizado y conocer todas mis consultas astrológicas, no duden en visitar mi website fernandoraulastrology.com Aquí Fernando Raúl, siempre a la orden. ¡Cuídense!